Y esto es uno de los más adivinos, porque estuve en una carrera en la Universidad Autónoma de Tabasco, que corrimos la fecha del 2006, corrimos ahí, y esta medalla es una medalla muy valiosa para mí, porque en esta medalla, cuando corrí, yo me sentía mal, y he tenido miedo a los niños. Y me dijo, no, le digo, yo voy, le digo, yo creo que voy a hacer algo. Llegaron a la Universidad y vi los ocho compañeros que íbamos a competir. Y cuando yo llegué al primer lugar, pues yo dije, bendito Dios, no me imaginé ganar la medalla y ganar después. El apoyo que nos dan siempre de dinero. Y si yo me gané tres mil pesos, llego a la casa y me fue a ver, digo, lo que Dios me puso por delante, digo, y la fuerza de uno. Y también tengo un paso muy sentimental, más bien, porque una ocasión, cuando se festejaba la feria, el parque de tabaco en La Choca, la famosa Choca, un día de mayo, pues ese día no tenía yo más bien para pasar, y le digo, a la final a mi mamá, le digo, mami, le digo, no tengo para tu regalo hoy, le digo, pero no sé cómo lo voy a hacer, me puedes prestar veinte pesos para ahí, miren. Le digo, sí, tú me dices, vete, vas a competir, vete, Dios te va a ayudar y vas a hacer algo. En eso me subo a mi silla de ruedas y la encuentro ponchada. Y le digo, Dios mío, ¿qué pasará? Me estás poniendo unos topes por delante, unos pasos, pero, tú sabrás lo que vas a hacer. En eso, agarro un compañero taxista y me dice, ¿qué ganas de molero que tiene? No, le digo, me siento hasta con él, le digo, quiero un té huacán, o ya te lo compro, me lo compro el té huacán, me lo eché. Y le digo, si ganas de él, le digo, ¿cuántos tengo? No, no me dé ni un pedazo, no me da, de lo que te emite tampoco. Llegar a la deportiva, en la salida de, por primer año, estaban celebrándolo del final Colosio. Se llamaba la carrera final Colosio. Competimos de ahí, de la deportiva, en la salida del final Colosio, hasta el parque Tabasco. Pasamos todo 27, paseo Tabasco, Riverpool, hasta que llegamos a la Diana Cazadora. Fue la meta. Llegar regalando a la mesa, si perdí toda la fuerza, me desmayé, llegué y me alquilé al paso. Cuando sentí que me desmayé y quedé un rato. Ya cuando regresé me dice, no, ganaste cabrón. Pues qué bueno. Y ese día me llevé 2,000 pesos. Llegué y le digo, mami, está tu regalo al día de la madre. Y ahí está lo que me prestando. Y en la noche, pues, llegó la competencia de la vencida, de Pulso. Y fueron 1,000 pesos en la noche también. Pues ese día me gané, próximamente fueron 4,000, 3,000 pesos. En esa feria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!